hola qué tal amigos bienvenidos al canal el día de hoy les traigo el tutorial de la chilena número 3 de los rayos de oaxaca hay para el amigo adiel jiménez que nos pidió más temas de los rayos la chilena se encuentra en la tonalidad de do mayor empezamos aquí el segundo paso después de ahí si quieren la cambian de tono o se van una octava abajo en el mismo sax yo la voy a hacer en violín un saludo Gracias por ver el video.